PINIQUERA TRANSITANDO Relajado me han de ver Un día pensé y quería merecer Poco a poco subir de nivel Y lo saben dos o tres De una vez me les presento Yo soy el chavito bien Tantas cosas que he pasado Pero ahora sí que me va muy bien Reservado navegué Y a gusto paso chambeándole Los jales siguen dándome También me gusta enfiestarme Tranquilón si todo sale bien Y otro jale coronel Primo yayo y recordando Las vivencias del ayer En el tamarindo criado Y desde morro ya sabía muy bien Me gustaron los lujos Y vestirme bien Música 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 Hoy la vida me ha tratado diferente Cuando menos lo pensaron Cuando menos lo pensaron Portaba el billete Y no soy dejado Ya está comprobado Buena gente Todo el tiempo me he portado Y los pasos toco cuidar También mi junior sabrá bien Mi cachorro que lo quiero Mi cachorro que lo quiero Y aquí seguiremos más que bien Y a gusto me la navego Me gusta desestresarme Corta un lado por la H Y el humito en la ventana sale Buenos carros pa' montarme Buenos carros pa' montarme CorroDS Cuadra Vis Cuadra Co Cuadra Queremos одном Cuadra Se ? En Sud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.